hola amigos como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo pues les cuento que el día de hoy es el primer convite previo a la celebración de los lunes del cerro o de la gelaguetza como comúnmente se le conoce creo que fuera de acá del estado entonces hoy van a ir conmigo les voy a mostrar todo lo que lo que va a pasar todas las delegaciones que van a estar pues llegamos un poquito temprano el convite es hasta las 7 de la noche y está un poco desolado aquí de hecho va a ser aquí aquí se le conoce como cruz de piedra por esa cruz que está ahí que está hecha con piedras de molinos se juntan estas dos caras y aquí pasa el maíz o todo lo que se vaya a moler y por estos cañitos se van moliendo antes cuando yo estaba en el pueblo de mi familia me ponían a alijar estos cañitos porque con la fricción se se pone todo liso entonces con las selletas hay que estarles haciendo los cañitos y todo eso es tedioso pero es creo que divertido se empezaron a llegar las personas que van a estar en el convite y ahí están las canastas de las chinas oaxaqueñas estas son las los arreglos florales que usan la delegación de las chinas oaxaqueñas en la cabeza entonces al rato que las veamos bailar se las se las muestro cómo se ve aprovechando que no hay gente y que están los monos de calenda aquí en el suelo y los alcanzo pues se los voy a grabar se supone que hay alguien que se mete por ahí aquí se aquí debe de ir su cabeza bueno sus ojos para que no se caiga y ya pues al ratito se los enseño cómo se ven pero miren vean el detallazo de la pestaña algo muy importante de los convites es que no hay que confundirlos con las calendas porque son dos eventos totalmente diferentes los convites son la celebración para hacer la invitación a la población a la gente del evento máximo que en este caso sería la de la gacha y una calenda es como en sí ya la celebración el comienzo de la celebración y tiene como un cúmulo más de conocimiento y de expresiones como les dije el convite inició a las 7 de la tarde pero como a eso de las 6 las personas que participaron y toda la gente que acompañaría al convite se empezó a reunir tradicionalmente estos convites son para anunciar a la población que se acerca la de la recha y los convites de la guelaguetza o de los lunes del cerro se hace para invitar a toda la población a la fiesta grande y estos convites son un desfile de color tradición y alegría que recorre las calles principales del centro histórico de la ciudad en este caso el recorrido inició en cruz de piedra y terminó en el atrio de la catedral de oaxaca dentro del zócalo de la ciudad en este convite se reunieron algunas de las delegaciones de la región de valles centrales pero quienes encabezan los convites son las chinas oaxaqueñas que son la delegación representativa de valles centrales y además son la delegación que abre y cierra las festividades de los lunes del cerro durante el recorrido las delegaciones de los valles centrales ejecutan el famoso jarabe del valle el son calenda y otras piezas de música tradicional del estado van acompañados de bandas musicales marmotas monos de calenda cohetes y algunas delegaciones van arrojando al público productos de sus localidades como fruta pan o dulces para finalizar el convite llega al atrio de la catedral y ahí las chinas oaxaqueñas y las demás delegaciones que acompañan ejecutan nuevamente el jarabe del valle que es uno de los bailes representativos del valle de oaxaca y para finalizar se llevan a cabo la tradicional quema de fuegos artificiales y pues nada espero les haya gustado este vídeo es un poco de lo que pude grabar la otra semana es el desfile de las delegaciones entonces también les voy a grabar un vídeo sobre eso porque es muchísimo más grande